hola hola bueno aquí estoy en el basural de monte atravesado aquí nosotros estamos llenos de basura el camión pasó hace una hora atrás y no se llevó la basura se llevó un poquito que estaba arriba del estanque o del contenedor de basura y lo demás lo dejó todo ahí como ustedes lo pueden ver en estos momentos son la la una con 23 minutos del reloj del día sábado y la basura pasó como las once y media por aquí más menos igual hay otro vecino que están preocupados de esto nosotros estamos en las mismas así que eso sería ojalá que estos señores se preocupen de hacer su trabajo los municipales me refiero que ellos se preocupen de de ver que la empresa de la basura haga su peor porque aquí ninguno de los dos están haciendo la peor ni los que son municipales ni los que trabajan en el tema de la basura que estén bien